¿Qué fue de Francisco Raval, actor que conquistó a México con las cintas Nazarín y Viridiana? Nunca le he guardado rencor por eso. A cualquiera le pasa tener un amor y olvidarse. ¿Pero por qué me reconoció a última hora? Su nombre completo era Francisco Raval Valera. Nació el 8 de marzo de 1926 en el poblado minero de la Cuesta de Goz, Murcia, España. De origen humilde, su infancia estuvo marcada por la difícil situación provocada por la guerra civil española. A los seis años de edad, su familia se trasladó a Madrid y luego de terminada la guerra, Francisco se puso a trabajar como vendedor ambulante para ayudar a la economía familiar. Pero como Raval tenía muchas inquietudes y ganas de aprender, al terminar su jornada acudía a las clases nocturnas gratuitas para personas mayores. Gracias a un sacerdote conocido de la familia, consiguió el empleo que lo conduciría a su definitiva profesión. Inició como ayudante de electricista en los estudios cinematográficos Cha Martín, cuando solo tenía 16 años. Ya estando en los estudios, aprovechaba los descansos para aprenderse los guiones y así poder ofrecerse a realizar algún papel en caso de requerirse. Su primera aparición en la pantalla llegó en El crimen de Pepe Conde de 1946, mientras que su primer papel con frase fue en Reina Santa de 1947. Con entusiasmo trabajaba como electricista en Sevilla Films y además aparecía en películas. En 1946 comenzó a representar pequeños papeles sobre el escenario del Teatro Infanta Isabel. En 1947 tuvo un papel secundario en Miss Va, un espectáculo en el que lo vería actuar José Tamayo, director de la compañía Lope de Vega, que al año siguiente lo contrató para hacer una gira por provincias. Quien o sea importunarlo. Una embajada del rey Dondinis decía verlo. ¿Quién es el emisario? El caballero Vasco Pérez. ¡Hacedle entrar! Dándole su primer papel importante en el coronel Bridau. En esa compañía Francisco Raval conoció a una joven actriz llamada Asunción Balaguer, a quien le pidió matrimonio. En 1949 la compañía Lope de Vega se fue de gira por toda América durante casi dos años, con Asunción pero sin Francisco Raval, que prefirió quedarse en España para probar fortuna en el cine. En 1950 realizó su primer papel protagonista en la cinta La Honradez de la Cerradura, y para 1951 contrajo matrimonio con Asunción Balaguer, una excepcional actriz que fue capaz de abandonar su brillante carrera para dedicarle la vida entera a Raval, con el que tuvo dos hijos, Teresa y Benito. Paco Raval seguiría haciendo teatro con importantes éxitos, pero su apuesta por el cine fue más fuerte, con títulos como Hay un camino a la derecha y la guerra de Dios de 1953, así como Amanecer en puerta obscura de 1957, entre varias más. En 1955 dio el salto al cine italiano, siendo su primer gran papel en Prisionero del Mar de 1957, aunque internacionalmente se consagró trabajando para el director español Luis Buñuel, con su interpretación del padre Nazario en la cinta Nazarín de 1959, junto a Marga López y Rita Macedo, película filmada en México. También trabajó en la película Viridiana de 1961, al lado de Silvia Pinal y Fernando Rey. Pues escoge entre la opinión del señor Tripas y la mía. No, no, padrecito. En 1963 tuvo un accidente automovilístico que le dejó una cicatriz en la cara y secuelas en un brazo, que tardaron en sanar, pero que por el ánimo de protagonizar la cinta María Rosa, de 1965, su fuerza de voluntad le hicieron superar pronto el trance. En 1968, su interpretación de El Che Guevara le valdría la enemistad de la izquierda latinoamericana, que consideró la cinta una trivialización capitalista, mientras que en España se prohibió por cuestiones ideológicas opuestas. Su experiencia como protagonista de Cabezas Cortadas de 1970 y NP Il Segreto de 1971, cintas para las que hizo un gran derroche físico, le provocaron una gran inseguridad por la catastrófica recepción crítica, y a partir de ese momento solo participó en proyectos muy por debajo de su categoría profesional. Ya en su etapa de madurez artística y personal, tuvo su renacer con películas como Truanes de 1983 y Los Santos Inocentes de 1984. En los 90, trabajó al lado de directores de la talla de Pedro Almodóvar y José Luis Cuerda. Francisco Raval protagonizó su última cinta llamada Goya en Burdeos en 1999. Habiendo superado otro accidente de tráfico en los 80, aunado a sus antiguos excesos perjudiciales para su salud, así como su tratamiento permanente con corticoides, vivió sus últimos años muy mermado. Paco Raval falleció el 29 de agosto del 2001, a la edad de 75 años, a causa de un enfisema pulmonar, a bordo del avión en que regresaba de Canadá, donde había recibido un premio por su trayectoria, en el Festival de Cine de Montreal, momento en que, mientras degustaba una copa de champán con su esposa, se sintió indispuesto, por lo que decidió cerrar sus ojos para siempre, teniendo que descender de emergencia el avión en Burdeos, Francia, para posteriormente ser incinerado y enterrado, bajo un almendro en su natal Cuesta de Goss. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.